Ya es de noche, espero el día, tu sangre quedará aquí eternamente Tengo una sola y necesito de tu vida, mi corazón no encuentra una respuesta a tu partida Ya es de noche, espero el día y tu calor no se despega de mi piel, no Mis ojos no se cansan de gritar y mi mente no para de pensar en ti Mis ojos no se cansan de gritar y mi mente no para de pensar en ti En ti, en ti Ya es de noche, espero el día, tu sangre quedará aquí eternamente Ya es de noche, espero el día, tu sangre quedará aquí eternamente Aunque quieras renegar este sentimiento que me une a ti No lo puedo conseguir, mi alma dice tu nombre Dice tu nombre, exige tu nombre En esta noche fría, tres sueños y soledad, recuerdos y sentimientos me enseñan a comenzar No es necesario sufrir para poder amar Y es preciso respirar y saber vivir Ya es de noche, espero el día, tu sangre quedará aquí eternamente Ya es de noche, ya es de noche, ya es de noche, espero el día, tu sangre quedará aquí eternamente Mis ojos no se cansan de gritar y mi mente no para de pensar Si no te gusta te vas, te vas Si no te gusta te puedes marchar Si no te gusta te vas, te vas Eternamente 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 Si hay una piedra que tiene el color Abre tu puerta, puedes ver el sol Junta tus labios y deja el temor Yeah, yeah, yeah Dime lo que sientes y yo te diré quien eres No me digas cosas que tu sabes que no tienes Así verás voy a soñar, voy a dejarme conquistar Por ese juego de tu pelo y tu sudor Prende mi fuego Si, prende mi fuego Si, prende mi fuego Si, hay una piedra que tiene el color Abre tu puerta, puedes ver el sol Junta tus labios y deja el temor Yeah, yeah, yeah Cambie mi rumbo No quiero dormir El tiempo no espera Yo voy a seguir La piel me enseña a conservar mi razón Y mi corazón Yeah, yeah Si, tengo la muerte en mis pies No lo puedo comprender No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Dime lo que sientes y yo te diré quien eres No me digas cosas que tu sabes que no tienes Así verás voy a soñar Voy a dejarme conquistar Por ese juego de tu pelo y tu sudor Prende mi fuego Si, prende mi fuego Si, prende mi fuego Si, tengo la muerte en mis pies No lo puedo comprender No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Si, si, tengo la muerte en mis pies No lo puedo comprender No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no